¿Qué es lo que más me apasiona de ser abogado es poder solucionar problemas? Un proyecto, un caso es un problema, muchas veces complejo, que no tiene una solución de libro. Uno tiene que buscar con creatividad esa solución. Muchos creen que el ser abogado, y sobre todo un abogado litigante, siempre es de batalla, de pleito. Y un gran aporte social es el poder solucionar el problema para el cliente que uno representa, pero también para todas las partes involucradas. Guatemala, que cambian la historia. Toma uno. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas otras áreas e industrias que no tienen que ver necesariamente con el derecho. Por ejemplo, una buena parte de mi práctica es en el área médico legal. Y eso es tema de servicios hospitalarios, médicos, casos médicos legales. Y eso es apasionante. A mí me apasiona el tema médico, el poder analizar casos y a raíz de ellos, poder crear protocolos, mejorar los estándares, y que eso se traduzca en una mejor atención para el paciente, en mejor oportunidad de atención médica. También he tenido la oportunidad de trabajar en industrias como la minería o la generación eléctrica, y que uno puede participar, aunque sea en una pequeña parte, aportando para que esos proyectos que inician como una planificación se concreten en la vida real. Un caso inicia cuando un cliente te busca, te conoces, ves si te identificas, porque es una relación muy importante, y tal vez el momento más importante de un caso es cuando uno decide tomar ese caso, cuando uno cree en la causa, en el cliente, en lo que uno va a defender. Y sobre todo cuando uno defiende a alguien que ha sido acusado injustamente y ha sido perseguido. Son procesos que duran muchos años, que llevan un desgaste económico, emocional, psicológico para la persona y su familia. Y uno trabaja el caso, lo analiza, se trabaja una teoría del caso, la prueba y se presenta finalmente ante un juez y se logra una sentencia absolutoria. Es un momento indescriptible. Eso queda para siempre, ese momento en el que el juez pronuncia las palabras de absolución de una persona que es injustamente procesada. Y uno puede ver y sentir la liberación del cliente de esa carga y esa pena, incluso muchas veces de la familia que los acompañan en las salas de audiencias. Es imposible que siquiera el 1% de esas 300 mil denuncias puedan llegar a un debate oral y público. Lo que quiero decirle es, la estrategia debe cambiar en el sentido que debe fortalecerse la investigación a los efectos de que se pueda presentar al sindicado y su abogado defensor una investigación tan sólida. En lo personal, definitivamente los momentos más importantes han sido el nacimiento de mis dos hijos. Tengo la bendición de contar con una esposa que tenemos 15 años de casados y ha sido la mejor madre que Dios le pudo dar a mis hijos. Mi primera hija tiene 11 años y fue prematura de 26 semanas. Y en el momento que nació, mi esposa y yo entramos en modo crisis porque teníamos que salvarle la vida. Luego tuvimos la bendición de tener un hijo que tiene 5 años. Así que para mí, la familia es eso, es el equipo más íntimo. Es ese equipo que entre todos se apoyan para lograr sacar la mejor versión de cada uno. Y teniendo esa base, uno puede generar y aportar a otros círculos, a otros equipos laborales, sociales. Cuando yo entré a la universidad, entré a la universidad para estudiar Derecho, para ser abogado, pero no tenía idea que me iban a cautivar muchos otros temas como es la filosofía, la ética, sobre todo la economía. En la universidad aprendí muchas cosas, valores y conocimientos técnicos, pero también muchos cuestionamientos que me han marcado. Como por qué nuestro país es un país pobre, cómo podemos hacer para sacarlo adelante, cómo puedo contribuir. Y ese es el interés que tengo en aspectos no solo jurídicos. Tenemos una democracia joven, pero debemos fortalecerla con la participación. Un abogado que solo se enfoca en querer moverse dentro del sistema difícilmente va a generar un cambio. Eso es lo que me ha movido a mí a escribir, a participar en distintos foros, tratando de generar cambios en el sistema. Yo he estado ligado a la universidad desde 1996, más de 25 años que ingresé como alumno. Estudié una maestría y di clases por más de 15 años. Entonces es difícil poder concentrar todo lo que me ha dejado la universidad porque ha sido parte de mi vida. Pero poder discutir y formarse uno su propia opinión es un espacio invaluable que existe en la UEFA. Me considero disruptor. A mí me gusta cuestionarme la situación actual, el proceso actual, el sistema actual, compararlo con otros países, ver la eficiencia de un sistema, estudiar la moral y la ética de las normas para encontrar espacios y poder hacer propuestas y mejorar. Creo que hay aspectos a mejorar, que tenemos una oportunidad a futuro. Creo que es ahí donde todos los profesionales podemos hacer cambios en un país.